La función de x cubo más x cuadrado por y más y cuadrado es más cero Obtener la derivada de la función con respecto a x Una derivada implícita Entonces decimos Derivamos 3 cuadrado Aquí vamos a derivar con un producto Entonces vamos a decir la derivada de la primera expresión es 2x por la segunda sin derivada Más la primera expresión sin derivar por la derivada de I que es I' Entonces decimos así La derivada de la primera expresión está ahí Esa expresión ya no se deriva Más ahora la primera sin derivar por la derivada de la segunda Y ahí está la derivada de ese producto Más derivamos 2 I y lo acompañamos por el I' Y eso es igual a c ¿Cómo debemos despejar el I'? Todo lo que tiene el I' lo vamos a bajar en el lado izquierdo Y lo demás lo vamos a ocupar en el lado derecho Sumando los opuestos de esas expresiones Vamos a factorizar con I' Factor de x cuadrado más 2I El opuesto es lo mismo que menos 3 cuadrado Y el opuesto de las expresiones es 2XI Y ahora vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de esa expresión Para decir que I' es igual a menos 3X cuadrado menos 2XI Y todo eso va a quedar dividido por X cuadrado más 2I Por lo tanto, ahí tenemos la derivada implícita de la función con respecto a X Gracias 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 Gracias